Hermanando pueblos con canciones y sentimiento Manoli afirma Si como a ti te gusta Con el respaldo musical de la Asociación Cultural Alborada Andina del Perú Ahora, Silberio Villaguan y su esposa ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor! ¡Qué hermoso lirio es ese chiquillo, ese chiquillo! ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor! ¡Qué hermoso lirio es ese chiquillo, ese chiquillo! ¡Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, cómo me encanta! ¡Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, cómo me encanta! ¡Como no me quieres a mi solita! Y llegamos a la selva central Pichanaki, La Merced, Satipo Vamos ahí Carlos Mesa Laureano Hermelinda Cano Marta Mesa Laureano Por la empresa de mototaxis Turismo Mesa ¡Ay, ay, ay! Oye, chiquillo, tú eres mi amor, tú eres mi amor ¿Qué te pareces ese lucero, ese lucero? Ay, Norteñito, tú eres mi amor, tú eres mi amor ¿Qué te pareces ese lucero, ese lucero? Carita bonita, bien perfumado, qué rico aroma, cómo me encanta Carita bonita, bien perfumado, qué rico aroma, cómo me encanta Como no me quieres a mi solita Ay, qué dirá tu corazón Al escuchar esta canción Porque tú eres mi ilusión Ay, Norteñito, dame tu amor Ay, qué dirá tu corazón Al escuchar esta canción Porque tú eres mi ilusión Y, don chiquillo, dame tu amor Dame que te doy, dame que te doy ¡Ajá! Y esa vueltecita Felicia Laura Torcoco Vamos, Magda Raida Sonia Gilmer Rolo Laureano Laura Por Juan Cayo Vamos, señor Justino Espinosa Arriba el agua Dale duro Dale duro Dale duro Baila Goza Brinda Así ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.